Bueno, si ya te ha visto toda España Bueno, ya la vimos Bueno, llegó el día Sí, está bien Hola Hola, es muy bien. Hola. Oye, ¿cuántos sois? Al ser retransmitiendo en directo también. Ahí lo vemos. La contra de transmisión de algo. Es una contra de transmisión. Pues nada, estamos súper contentos. Y nada, último ensayo ya. A por todas. Ayer nos emocionamos mucho. Sí, esperamos hoy así que lo todo es mejor. Es que lo de ayer fue tremendo. Muchas gracias. ¿Cómo sentiste? Sí. Bueno, yo lloré y todo. Ella llora hoy porque está melancólica porque se acabó ya. No quieres que se acabe, quieres que dure otra semana más este. Lo he soltado, lo he soltado. No creo que quieras que dure. Es verdad, a ver. Nos morimos otra semana. César, morimos. Vale, mira. Pero ha sido muy bonito. Sí, ha sido muy bonito. Pero no sé. Vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos a ir a EOT, ¿no? Y mirando a María que vais a hacer ahora después de Eurovisión. Tanto tiempo juntos nos separáis. Mirando a María. Mirando a María. Mirando a María. Mirando a María. Gracias, tranquilo. Está muy bonita. Y luego, Lucas, viste la tía. Mirando a la tía. Mirando a María. ¿Tienes que vengan a la tía? ¿Tienes que vengan a la tía? ¿Tienes que vengan a la tía? Ayer vinieron mis tíos y mis primos a verme. ¿Tienes que vengan a la tía? ¿Tienes que vengan a la tía? Gracias. Queen of Guadalajara This is the final call for state and reportedly that are currently in the city of Guadalajara Hi to all of Spanish friends. ULAAH! So, aaah... We are going to... Gracias.